Le queremos preguntar por los motivos que han dado lugar a que las urgencias de nuestros principales hospitales, es decir, de todos nuestros hospitales, se hayan visto colapsadas hasta límites imperdonables. Y también, a ser su contrario, le queremos preguntar cómo es posible que las salas de urgencias de esos hospitales estén colapsadas y las salas de espera de los centros de salud vacías. Lo decía el señor Lambán y además añadía algo estamos haciendo mal. Hay una cosa que se llama previsión y que sirve para prevenir, por ejemplo, el colapso de la UCI pediátrica del Hospital Infantil. Ustedes, en octubre de 2021, cerraron los puntos de atención continuada de Actur Sur, Arrabal, Parque Goya, Revolería, San José Norte, San José Centro y Torre Ramona. Señora consejera, eso no se llama reorganización. Eso, y utilizo su lenguaje para que me entienda bien, se llaman recortes. Señora Marín. Algo estamos haciendo mal, decía el señor Lambán. Si supiera lo que estamos haciendo mal, añadía, ya, estaríamos intentando hacerlo bien. Eso el presidente del Gobierno de Aragón. Algo estamos haciendo mal, no, señora consejera. Algo están haciendo ustedes muy mal. Señora Marín, muchas gracias. Gracias.